...de todos los abogados de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Asociación Civil, representan con dignidad el licenciado Víctor Olea Peláez y el licenciado José Luis Nazar Dau. Quisiera también a cada uno de los miembros directivos y los enlaces legislativos con esta Cámara darles la bienvenida. Las barras de abogados, los colegios de abogados son indispensables. Desde la época virreinal se presentaron algunos de ellos para evitar abusos, corrupción, desvíos de los principios que rigen la abogacía y el ejercicio de litigio en los tribunales. Por eso a mí me da mucho gusto que esté aquí la barra quizás más antigua, no sé si sea del México moderno, esta desde 1922. Hay otras que se han venido construyendo colegios de abogados, profesionistas en los estados, pero quizás esta tenga la mayor consistencia, la mayor tradición, la mayor antigüedad, y por eso me alegra que estén aquí. Y esto no hubiese sido posible sin la participación de uno de nuestros mejores senadores, Eruviel Ávila. Eruviel representa al Estado de México, es un hombre honorable, ha sido un senador muy institucional, cuidadoso, prudente, sobre todo muy respetuoso de la Constitución y la ley, y muy amante de nuestro país. Siempre ayuda en los peores momentos para poner calma y prudencia, cuando así lo amerita el Senado en momentos de aljidez. Por eso, hoy estamos aquí para firmar este convenio, estando ustedes de testigos de calidad, de testigos de lo que representa el mismo. Yo soy abogado de formación, soy maestro de Derecho en la UNAM, en la División de Estudios de Postgrado, y me da mucha alegría siempre firmar convenios con los gremios a los que soy afín. Este convenio particular es muy importante, porque en él se contienen beneficios recíprocos, desde capacitación, formación, ilustración, intercambio de información, respaldo jurídico y constitucional. Y ustedes representan el conocimiento de la ciencia jurídica institucional. Tenemos que, en el futuro, tener mayor cercanía, evitar las desviaciones en la aplicación de la ley, evitar la corrupción en el ejercicio del litigio, evitar que nuestro ejercicio, como abogados, litigantes, jueces, aplicadores de la ley o procuradores de justicia, en el ejercicio de la persecución de los delitos. Toda esta profesión en la que estamos relacionados merece ser todos los días revisada, sacudida, porque es una noble actividad a la que nos dedicamos los que estudiamos la ciencia jurídica y el derecho como un instrumento para alcanzar la felicidad de los pueblos. Por eso es muy importante este convenio. Es demasiado importante para el Senado de la República, que aunque yo tengo ya prácticamente un día por concluir mi encargo, mañana termino, me retiro, pido licencia y renuncio a la presidencia de la Junta de Conexión Política, pero este es uno de los últimos actos institucionales y qué bueno que es con ustedes. Este convenio que firmo como presidente de la Junta y que tendrá vigencia y aplicación en los próximos años. El Senado aportará también a la barra su expertise, donde la barra también puede profundizar su conocimiento y también su aprendizaje en el derecho parlamentario, que durante muchos años este ha sido una materia optativa o una materia en la que no se le otorga tanto interés, pero que es fundamental ahora más con la dinámica social que vive el país y con la necesidad de equilibrio de poderes, de contrapeso, de que actúe esta Cámara cuando así le corresponde como una auténtica Cámara Revisora. De las minutas que nos han llegado por vez primera en la historia, la Cámara de Senadores hizo observaciones a más de 80 reformas a la Constitución y a la ley por vez primera, porque antes éramos como Cámara de partes, oficiales de partes, aprobabas lo que te llegaba y ahora hemos modificado las minutas que provienen de la Cámara de Diputados en un número fundamental. Hemos modificado reformas substanciales y hemos actuado como auténtica Cámara Revisora. Y creo que eso le ayuda al país, aunque temporalmente incómodo o incomode a quienes son autores de las iniciativas o a quienes quieren que salgan de determinada forma las iniciativas. Pero nosotros tenemos que cuidar muy bien la constitucionalidad y a veces incluso algunos o algunas pueden ofenderse, pero ese es nuestro trabajo. No lo hacemos de mala fe ni con una actitud perversa de confrontación con nadie, sino como un reflejo de nuestro trabajo. y por eso es que ahora que los secretarios técnicos, que aquí está el doctor Garita, él es el secretario de Asuntos Parlamentarios, es la máxima autoridad en el Parlamento y él coordina los secretarios técnicos de las comisiones y los trabajos del Pleno en los trámites legislativos que tienen que tener validez jurídica. Entonces, ahora, después del convenio, se podrán instalar diversos cursos que ustedes como integrantes de la barra nos pueden ayudar. Ese es el convenio. Conferencias, coloquios, simposios, talleres, cursos, diplomados y actividades similares que estaremos difundiendo en el canal del Congreso y que nos sirvan a los dos, a la barra de abogados y también al Senado, no sólo con los secretarios técnicos, sino con el personal del Senado que muchos aquí han hecho su licenciatura, trabajadores, incluso secretarias. Mi secretaria desde hace muchos años, Carmen, aquí estudió y ahora es abogada, era secretaria taquimecanógrafa en los primeros años que yo fui senador porque esta es la tercera ocasión que soy senador y ahora me alegra que sea ya abogada. Y así como ella, como Carmen, hay muchos trabajadores que han adquirido su licenciatura, su maestría y hasta su doctorado aquí en el Senado donde tenemos cursos permanentes de actualización en materia jurídica, económica, social, de asuntos públicos. Entonces, me da mucho gusto que estén aquí y que hoy concluyamos este proceso. Está el canal del Congreso pasando en vivo esta ceremonia, pero le vamos a estar dando seguimiento para que la barra y nosotros tengamos frutos y productos terminados con el inicio de este convenio que hoy suscribimos. Es mucho más importante de lo que se imaginan. La defensa de la Constitución es lo que más nos debe orientar a todos. Juárez mismo decía a mi escudo la Constitución y la ley. Seré escrupuloso en la aplicación de la ley y ahí no perdonaré nada sino la aplicación de la ley. parafraseándolo, no lo digo exactamente el sentido jurídico y político que tenía el presidente Juárez. Entonces, me da mucho gusto que estén aquí. Es un honor que nos acompañen y es un honor firmar con ustedes este convenio como uno de mis últimos actos que tengo como líder de la mayoría y como presidente de la Junta de Coordinación Política. Enhorabuena, bienvenidos y qué bueno que con ustedes es este acto. Felicidades. Por cierto, también aquí saludo, está hace unos días y ocurrió una cosa en Veracruz. Saludo a la jueza de Veracruz, Angélica Sánchez Hernández que aquí nos acompaña con su hija. Ella, por resolver con independencia, también fue detenida y privada de su libertad. A veces pienso que todos los jueces también deben de estar privados de su libertad antes de ser jueces para que sientan lo que se siente. Yo no he estado nunca ahí, pero yo espero que nadie esté ahí. y menos por circunstancias de carácter político, pero debería ser un requisito de procedibilidad antes de iniciar a ser juez. Bienvenida, jueza. Y yo le deseo que nada interrumpa su independencia, su criterio y que no haya ningún acto que perturbe su libertad y su actitud de resolver conforme a los elementos que tenga el expediente. enhorabuena y aquí estamos a sus órdenes. Mi solidaridad con usted, jueza. Gracias, señor presidente. Vamos a proceder a la firma del convenio y respetuosamente le quiero decir gracias por su enorme solidaridad con Veracruz, con los que hemos sido perseguidos. Gracias, señor presidente. Vamos a firmar en presencia de ustedes este convenio que es muy importante, este instrumento jurídico que hoy le damos vida. Adelante. Una, dos, tres. Díjenlos, allá está grito y grito uno de ellos. Sí, nos paramos para mostrar. Bien, procedemos ahora a realizar la fotografía oficial de este importante. Gracias. 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 Gracias.